En SAI fabricamos y distribuimos implantes y prótesis para traumatología y ortopedia. Nuestros productos son fabricados en la planta industrial en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y son utilizados de norte a sur del país, Latinoamérica, África, Asia y Medio Oriente. La 5S es la base fundamental de nuestra cultura y nuestra filosofía de trabajo. La implementación de la metodología 5S en el Departamento de Ingeniería nos permite elevar la eficiencia en cada una de las etapas del diseño y desarrollo de los proyectos de alta tecnología médica que llevamos adelante. La estandarización sistemática y la búsqueda de la mejora continua nos permite obtener resultados óptimos en lo que respecta a la calidad de cada uno de los productos. Los beneficios de utilizar la 5S son muchos. Con la implementación de esta filosofía, año tras año incorporamos hábitos muy beneficiosos en el lugar y tiempo de trabajo. Bueno, la implementación de 5S nos significó una gran mejora en los tiempos y en la comodidad del trabajo diario. La verdad es que el 5S llegó a SAI para quedarse. No solo porque mejora el orden y estandariza los puestos de trabajo, sino que también, esto lo cuento por la experiencia que adquirí durante un año aplicando 5S, genera en el trabajo una fluidez, una comodidad. Cada cosa que buscamos tiene su lugar, todo tiene que estar etiquetado, ayuda mucho a encontrar y que cualquier persona que quiera buscar algo lo encuentre de manera más sencilla. Donde nos ayudó considerablemente día a día a mejorar nuestro slip time de producto, disminuir nuestros desperdicios y eliminar todo aquello que no genera valor agregado, haciéndonos cada vez más eficientes. Reducimos innecesarios, facilitamos la detección de cualquier tipo de desvío al tener todo estandarizado y organizado, así como también la reducción de los tiempos operativos y los movimientos y traslados inútiles. Esto nos permitió optimizar lo que son los recursos a la hora de llevar adelante un montón de tipos de desarrollos de productos y, por otro lado, minimizar los costos de producción y, por último, hemos mejorado notablemente la comunicación dentro del departamento y también por fuera del departamento. La parte más difícil en un principio fue la disciplina, porque no lo teníamos como hábito. Una de ellas es la creación del momento de acción, donde se elige un día, un cierto horario estratégicamente para poder llevar a cabo las tareas. Y, por el otro lado, lo que es el incentivo de crear una cultura y una conducta de proactividad en cada uno de los profesionales dentro del departamento de Ingeniería. Gracias al trabajo en equipo que venimos desarrollando hace varios años en 5S, nos permitió introducir otras metodologías de Lean, como TPM, SMED, Kaizen, OnePiFlow, y tomar conceptos como PUL, TAC, Cero Defectos. Te da la pauta de todo el tiempo trabajar con 5S de manera general en todo el sector y con otros sectores también que trabajan de la misma manera. Me gustaría compartir un pensamiento de William Demings, un estadístico estadounidense, en donde él nos permite y nos hace creer y nos hace estar conscientes que la mejora continua en el desempeño global de la compañía siempre debe ser un objetivo permanente. Para SAI y para todo el equipo de trabajo es un orgullo haber recibido este reconocimiento, ya que son varios años de esfuerzo y de trabajo que venimos desarrollando y esta es la primera vez que lo mostramos hacia afuera.